Buenas, buenas No, buenas Bueno, Justin hoy está malcriadísimo porque estaba tomando leche y estaba medio lloroso hoy No, leche En el video de hoy les vamos a hacer o sea, lo vamos a hacer sobre 50 cosas sobre mí y sobre Justin, algunas porque él está muy pequeño y todavía no sé muchas cosas sobre lo que le va a gustar y lo que no Vamos a empezar con los signos Justin es Capricornio y yo soy Pity ¿A qué le tengo miedo? La pregunta número 2 sería ¿A qué le tengo miedo? Le tengo miedo, no, terror a las ranas Si alguien comparte ese mismo miedo, que me lo escriba en los comentarios porque yo no puedo ver unas ranas Incluso a veces no la he visto y la vista como que ve a Justin y la encuentro aunque mucha gente no la vea yo la veo ¡Sasta! ¡Wow! ¿Azul? Mi mejor amiga es mi mamá Nunca he tenido así una amiga tan cercana que diga no, es mi mejor amiga incondicional No, mi mejor amiga es mi mamá siempre antes de hablar cualquier cosa con alguien la hablo con mi mamá Tengo algún Pity o algún tatuaje tengo un Pity en el ombligo no tengo tatuaje ¿Qué cosas amo? Me encanta viajar me encanta hacer una de las cosas que más me gusta ¿Por qué que no? El estado civil soy soltera pero porque no he firmado un papel pero tengo hace nueve años una relación con el papá de Justin o sea vivimos hace nueve años somos marido y mujer pero no estamos no estamos oficialmente casados ¿Qué película? me gusta me gustan muchas películas pero ayer vi 50 sombras del Grey y ya creo que esta es mi película preferida algo que te moleste no me gustan las mentiras creo que las mentiras tiene patas cortas y aunque la digas ahora mañana se va a descubrir entonces no me gustan las mentiras algo que te hace feliz me encanta hablar con mi familia me encanta mi familia para mi lo es todo o sea mi familia aquí pero mi familia que está en Cuba para mi lo es todo cuando hablo con ellos aunque yo me sienta mal ya me siento mejor es algo que es como cura toda mi enfermedad la azul alguien que extrañe extraño a mi papá que lo perdí cuando tenía 14 años en un accidente lo extraño y todos los días del mundo lo extraño no algún trauma o dolor para mi este ha sido el trauma más grande que he tenido no no para mi este ha sido el trauma más grande que he tenido que porque pienso que toda persona que pierde un familiar así tan cercano como es los padres y los abuelos pero más los padres es un trauma que nunca te recuperas está en candela hoy y entonces este es un trauma grandísimo que tengo ay mi madre ve y todo mira me dio un beso ven tantita paquita mira aquí no y le de que color es este azul wow y este ojo wow y este verde y este blanca wow como él sabe y este Amarillo 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 Me quedé por Por alguien que ame Amo a mi familia, a mi esposo, a mi niño Amo la vida Verde Verde Mascota Titi, quítate del medio Ven, quítate para ti Mascota tengo dos Y son dos periquitos que aquí les voy a dejar las fotos Para que los vean Siempre trato de tener alguna mascota Porque me encantan los animales ¿Te cambiarías algo de tu cuerpo? Bueno, siempre uno va a encontrar Algo del cuerpo que no le gusta Pero soy alguien que no le gustan las cirugías Entonces no me quedaría así igual Porque si tengo que pasar por el proceso De una recuperación de una cirugía No me quedo así ¿Tú te hablas bajito? Verde Rojo Algún hábito que tengo Cuando era chiquita me chupaba el dedo En ocasiones No es de comparte Pero eso era algo que tenía Rojo Tiendas favoritas Me encantan las compras Es algo que cuando estoy estresada Con eso me desestreso Pero no tengo ninguna tienda en particular Meta futuro Quisiera que mi mamá viniera de este país Porque mi mamá tiene Descendencia española Entonces puede venir Pero estoy haciendo de los papeles Para estudiar Asistente dental Y hacerme después Si Dios me lo permite Hacerme estomatóloga Estudiar más lo que es la carrera de estomatología Artista favorito Bueno, como no No tengo ninguno en específico Cada O sea, de cada artista Encuentro algo bueno Y así no tengo algún artista en específico La comida favorita Me encanta la comida cubana Algún talento Bueno, a mí me gusta crear cosas Lo que pasa es que no lo exploto Pero sí sé Hacer muchas cosas Nunca tiene un talago Música favorita Las románticas Es una de mis músicas preferidas Fumas o bebes Ni fumo Ni bebo Algún día Me tomo como Así de cerveza Y me mareo Porque no estoy harta Tomar Las vacaciones ideales Para mí serían Bora Bora Yo creo que voy a tener muchísimas personas Que van a pensar lo mismo No me como las uñas Porque es una pregunta ¿Te comen las uñas? No No me las como Las tenía largas Incluso Mis uñas y mi pelo Las cosas que me crecen muchísimo Pero Cuando fui a Cuba Me puse una uña Acrílica Y se me dañaron bastante las mías Perfume favorito Me encantan los perfumes de Chanel Y la marca Y la marca Y el que uso actualmente Es el rosado de Chanel 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 Todavía ves películas infantiles Creo que nunca las voy a dejar de ver Ve Y sobre todo las de las Barbie Yo he visto todas las películas de las Barbie Hubo un tiempo que las coleccioné Me encantan las películas de Tinkerbell También todas las he visto Eres tacaña Creo que debería ser un poquito más tacaña Porque uno en la vida Azul 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 Violeta Violeta Sí Uno en la vida tiene que trazarse meta Y siempre tú no vas a estar gastando lo mismo que gana Entonces debería ser un poquito más tacaña Azul Azul Sí estudié Soy trabajadora social Estudié Y estaba estudiando Derecho y lo de gente del año Ven para acá con Manny No me gano Ok ¿Te gusta bailar? Sí, me encanta bailar Lo que pasa es que hace muchos años no bailo Entonces me quedé como con el tembleque El partito tembleque Ahí me quedé Te gusta hablar por teléfono? Me encanta Tanto así Rojo Ven para aquí yo Rojo Ven para aquí No, mamá Aquí no Oh Eres positiva o negativa Pienso que soy una persona muy positiva A veces uno pasa en la vida momentos muy difíciles Y a veces pasa por momentos cuando uno se aleja de la familia Que tú te sientes así como que no puedes más Y siempre trato de decir Siempre al final del túnel siempre hay una luz Y siempre pienso así Gracias a Dios siempre me ha salido bien Y siempre trato de ser muy positiva Oh no Me gusta la naturaleza Eso es una de las cosas que me gusta La disfruto al máximo Me encanta Me encanta A mí me gusta todo lo que tiene que ver con la naturaleza Amo mi familia Me gusta la playa Me gusta los animales Y tanto así Que siempre es algo muy común en mí Que siempre todos los días de mi cumpleaños Yo en vez de ir a algún restaurante Bueno siempre voy a un restaurante Pero en vez de ir a O hacer una fiesta grande O algo Me encanta conocer los zoológicos De los lugares donde vivo Casi siempre me ha tocado Que como he vivido en varios países He ido siempre a esos lugares A zoológicos O incluso cuando vivía en Costa Rica Me pasé como Un día que estuve allá Un día de mi cumpleaños Tocoño Pasé cinco días en la playa Acampando en la playa Riquísimo Hasta que llegaba la noche Porque los sapos al lado de la playa Eran así Como les dije En una de las primeras preguntas Soy Le tengo pánico a las ranas Y a los sapos Y a todas esas niñales Así que me tengo No No Ni haces Me gusta La sal Me encanta Desde que era una niña Porque mi hermana Cuando yo tenía dos años Salía embarazada Y Ella se escondía A comer cosas Con sal En mango verde Con sal Y yo tenía dos años Y desde este momento Yo la caía atrás Y me daba Entonces Me encantan las cosas con sal Y es malo Pero me gusta Me encanta la televisión Yo creo que eso es una de las primeras cosas Que me compro Cuando me mudo de un país a otro Un televisor No me puede faltar Soy súper sensible Aunque a veces no lo demuestre Soy muy susceptible Sensible Y sensible A ver Me encanta dormir Yo creo que siempre Es algo que es De mi familia Mi familia Todo el mundo Es muy dormilón Bueno Creo que Que mi mamá Es la menos que duerme Pero normalmente Mi familia Son dormilones Siempre Siempre estamos En los brazos De morfeo Como me decía Mi profesora de español Porque a veces Me tocaba español Cuando estaba en la escuela Y me quedaba dormida Estiraba la mano Y me quedaba rendida En el aula Porque me tenía que levantar A las 7 de la mañana Y yo tengo que dormir Ese tiempo De 9 a 10 Es el horario Que más me gusta dormir Y yo me quedaba Un día En el aula Y la profesora de español Me decía Estás en los brazos De morfeo Y es algo Que nunca se me olvidó Me encantan Las fresas Cuando estaba embarazada De Jocelyn Comía muchísimas fresas Con sal Mi color preferido Es el rosado Siempre Lo tengo en todo Siempre trato De que todo A mi alrededor Sea rosa Me encanta Soy una chica 100% pink Me encanta Mi comida No Mi comida favorita Ya se las dije Que era la comida cubana Pero siempre trato También de probar Muchas comidas De muchos lugares Y me encanta Tengo 3 hermanos Una hermana Y dos hermanos varones Que son muchísimo Más mayores Que yo Otra cosa mía Es que mi mamá Me parió a los 39 años Ya bastante mayor Entonces mis hermanos Me llevan Muchísima edad De diferencia Un consejo Que les doy Que sería ya Mi pregunta O mi Número 50 Es que nunca Digan que no Aunque a veces Se vean Que no pueden Que no sientan Que no tienen fuerza O las personas Las critican Porque a veces Las personas Son muy Como se llaman Estos Crueles Nunca digan Que no Sigan para adelante Que no 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 Que digan Que si Que si Que si Y espero Que sea un consejo Que los pongan En práctica No solamente Que los escuchen Sino que los pongan En práctica Yo apenas Estoy empezando A hacer videos A veces Los hago hasta mal Mal editados Sin calidad Sin luz Lo hago con la luz Nada más de arriba Y ahora las luces De navidad Pero trato de De mandarles Para allá Tantán Él le dice Tantán El arbolito No sé por qué Pero le dice Tantán Entonces Trato de mandarles Para allá Lo mejor de mí Apenas estamos Empezando Esperamos seguir Viéndonos Más adelante Porque todo el mundo Empieza así Como yo Con mis videitos Con mis ojeras Mis ojos hinchados Que en los videos De atrás digo Ay yo no me parezco Casi a mí ahí Porque tengo los ojos Así como muy hinchados Y es que como hay Tanto frío afuera No hemos salido Para afuera Entonces Como que estamos aquí Adentro de la casa Me da por dos mil Ojo Y se me han hinchado Los ojos Al tanto dormir Y de acostarme Tarde viendo películas También Espero que hayan Conocido 50 cosas sobre mí Porque yo Lo único que le puedo decir Es que le encanta La leche Que él le dice Chichi Le encanta El azón con huevo Le encanta jugar Le encanta bañarse Él tiene que bañarlo Acabado de levantar Prácticamente Prácticamente Y antes de dormir Siempre se baña Después que come Le encanta que le dan Conquillita Le encanta Dar besos Es súper 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 Genioso Y esto sería todo Espero que Dios Me los bendiga Y que pasen Un feliz Inicio de 2018 Bye 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 No Bye No Cuando él les dijo Bye Por el otro lado De la cámara Ah Guau Ergullosa Bye ¡Gracias!